Más información, hubo sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante con varios puntos a tratar, de esto vamos a hablar con el Presidente de la Bancada de Juntos, está en línea Pablo Lanik. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día a vos, para toda la gente de la radio y para todos los oyentes, y gracias a ustedes por el espacio de siempre. Pablo, bueno, sesión extraordinaria con varios puntos a tratar, varios proyectos presentados desde el bloque. Exacto, bueno, había temas de comisión que tratamos en comisión, los de comisión tuvieron todos un único dictamen, con lo cual fueron aprobados por unanimidad, y después de los proyectos que presentamos, se nos aprobó en realidad una reiteración de un pedido por mejoras en el arbolado público que habíamos hecho ya hace un tiempo y que estamos reiterando, y se aprobó también la declaración que pedíamos de interés legislativo para la jornada que está organizando el vecino Ricardo Bernal, el 3 y 4 de marzo, que tiene que ver con... es una importante jornada, seguramente ustedes le habrán dado difusión con la utilización de la bicicleta como medio de integración para personas con discapacidad o con movilidad reducida, y después la otra mitad del vaso, la vacía, se nos rechazó el pedido que estábamos haciendo por el mal estado del acceso a San Martín en cuanto al asfalto y a la falta de señalización en los lomos de burro que ha provocado ya algunos incidentes, y también se nos rechazó el pedido que habíamos realizado para que se actualicen los importes del servicio alimentario escolar, por supuesto este último con el viejo argumento repetido del oficialismo de la Apero Vidal, ¿no? Un poco por ahí pasó la sesión del día de ayer. En el caso de las obras, digo, el tema veredas, que está a la vista de todos, y el tema del acceso a San Martín, ¿cuál fue el argumento del rechazo? Bueno, dos argumentos muy usados también, que ya existe una ordenanza en el tema de las veredas, esta es una gestión que suele confundir las herramientas con las soluciones, ¿no? Y en el caso del acceso a San Martín, que ya está previsto, bueno, ojalá se pueda concretar antes de que tengamos algún problema serio, nos contaba un comerciante del acceso que los primeros días del año un turista que pasaba por Pehuajó y tuvo que entrar para reaprovisionarse de alguna cuestión, por supuesto no conocía el acceso, y como solemos decir, se comió uno de los lomos de burro que no están ni pintados ni señalizados, y bueno, lo único que le pasó, afortunadamente porque podría haber sido más grave, fue romper parte de la mecánica del auto, que lo tuvieron, tuvo varado hasta toda una familia dos días aquí en Pehuajó, hasta poder solucionarlo, y bueno, y ya no hace falta explicarlo demasiado, en el acceso a San Martín, por ejemplo, y Pastor Ibañez, ya las maniobras que hay que hacer para esquivar ese sector de pozos que hay allí, bueno, es incluso hasta peligrosa, y que puede provocar también muchos accidentes, así que, bueno, ya está previsto, ya está dentro del organigrama de horas a realizar, ojalá se haga pronto porque ya lleva su tiempo también y es un tema que no puede esperar porque podemos tener que lamentar en cualquier momento alguna situación más grave, ¿no? Pablo, ¿cómo se anticipa este año legislativo que es bastante particular como cada vez que hay una elección? Bueno, a ver, hay una estrategia, volviendo a lo que hablábamos recién, de alguna manera, ¿no? Hay una posición que ha asumido el oficialismo ya desde hace algún tiempo sobre distintos temas en que es casi una especie de teoría de la relatividad aplicada a la política, ¿no? La oposición siempre es culpable de todo, ¿no? Cuando éramos oficialismo en algunos ámbitos porque éramos oficialismo, y ahora que somos oposición porque somos oposición, ¿no? Entonces, esto que te decía, por ejemplo, del tema del SAE, del servicio alimentario escolar, cuando al importe del SAE los enviaba la exgobernadora Vidal, recordarás que eran tan insuficientes según el Ejecutivo que el municipio mismo asistía mes a mes con dinero extra del consejo escolar porque no alcanzaba para alimentar a los chicos y era lo importante, alimentar a los chicos. Bueno, la realidad es que la gobernadora Vidal ya no está, está el gobernador Kicillof, asumió el kirchnerismo en el año 2021, puso la inflación anual casi al 100%, 94%, pero bueno, parece que eso ya no importa porque con los 58 pesos para el desayuno por chico y los 141 pesos para el comedor por chico, ahora sobran los recursos, ¿no? No hace falta ni siquiera esa asistencia que tanto se publicitaba en su momento, ¿no? Entonces, la verdad es que uno no entiende cómo se hace una defensa diciendo, bueno, pero cuando... Ah, pero Vidal, ah, pero Macri, ah, pero la oposición, ah, pero todo, ¿no? En definitiva sin hacerse cargo de nada. Y este es un año en el que me parece que cada vez que desde el oficialismo se quiere mirar a la oposición, nosotros lo estamos haciendo, deberíamos pedir antes que el propio oficialismo sea muy crítico de lo que están haciendo hoy ellos que son gobierno, aunque por ahí quieran disimularlo, ellos son oficialismo, son gobierno, siguen hablando mucho de empatía, sin ponerse colorados y tenemos ejemplos cuando se vota en la ordenanza fiscal que la votan a dos manos, ahí pierden de vista que con estos aumentos increíbles y repetidos de tasa año tras año que vienen votando, le están pegando muy duro al bolsillo de muchos vecinos, jubilados, comerciantes, trabajadores, se termina ahí la empatía o cuando se vota la creación, como hemos hablado hace algunos días, de más y más cargos políticos que hoy nos tienen con 71 funcionarios políticos en el municipio que cobran en conjunto 1.800.000 pesos por día, ahí también se olvida de la empatía, hay momentos en los que parece que cada peguajén se pasa a ser un hecho imponible, una fuente de recaudación. Pero bueno, este va a ser un año en el que todas esas cuestiones me parece que se van a amplificar estas excusas que no son nada más que tratar de explicar el fracaso que creo que ya es demasiado evidente, tenemos hoy la inflación más alta de toda la región, la más alta en nuestro país desde el 91, la pobreza a la que nos han llevado es del 40%, casi 10% de indigencia y esa es la realidad objetiva y a la realidad no le importan las opiniones, es lo que es, te guste o no te guste, pero no es algo que se pueda discutir, en todo caso se podrá cambiar, pero sin reconocerla va a ser muy difícil de cambiar algo. En cuanto a lo que es el trabajo político de cara a las elecciones, desde Juntos, ¿por dónde pasa hoy la agenda? Bueno, el desafío que nosotros como espacio político tenemos y que por supuesto estamos haciendo todo lo posible, lo imposible y un poco más, es tener una alternativa de plan de gestión de gobierno que mire para adelante. Hace rato que el relato oficialista nos invita todo el tiempo a mirar para atrás y ya nadie quiere mirar para atrás porque nadie quiere ir para atrás, todos queremos ir hacia adelante y como espacio político el desafío que estamos seriamente afrontando y que queremos estar a la altura de las circunstancias es de poder afrontar un montón de problemas que tiene Pehuajó sin solución. Entendemos que la actual gestión ya ha dado todo lo que tenía para dar, es un vaso vacío, ya después de 16 años es difícil que lo que no ha solucionado lo pueda solucionar y creemos que hay cuestiones estructurales que urge solucionar en Pehuajó y nosotros estamos como espacio político en general trabajando justamente por esas soluciones, mirando muchos modelos de gestión que han sido exitosos en distintos puntos y que hay que replicar aquí en Pehuajó adaptados y demás, porque en realidad lo que queremos es eso, como espacio político quienes estamos activamente en política lo que pretendemos es cambiar la realidad y para eso nos hemos venido preparando durante todo este tiempo y bueno, será lo que pondremos a consideración de los Pehuajenses este año y veremos qué es lo que determinan nuestros jefes, porque aunque también a veces se pierda de vista cuando los vecinos van a veces a mendigar, digamos, una solución, en realidad los vecinos no deberían exigir soluciones porque son ellos los patrones, los jefes, ¿no? Y cada dos años el poder, ese poder que debería estar vigente siempre, un par de domingos se hace muy evidente, que es cuando entramos al cuarto oscuro todos, así que bueno, nos someteremos a la opinión de los pehuajenses, en nuestro caso, a los bonaerenses y a los argentinos en general, pero bueno, con muchas expectativas de poder cambiar muchísimas cosas en un momento más que complicado de nuestro país y de una crisis que seguramente va a costar, pero que de la cual vamos a salir mucho más fortalecidos, al menos esa es la expectativa y para eso nos estamos preparando, ¿no? Pablo, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Bueno, gracias a ustedes por el espacio que siempre nos dan, ¿eh? A disposición, que tengas buen día. Buen día, claro, hasta luego. Pablo Lanik es el presidente de la bancada de Juntos en el Consejo Deliberante, hablando de lo que dejó la sesión extraordinaria de ayer y también del trabajo político de cara a las próximas elecciones. Gracias. 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 Gracias.